Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy os traemos un pequeño truco para ahorrar dinero cuando compráis vuestros juegos en plataformas como Steam, Xbox, PlayStation, Blizzard y tantas otras. Gran parte de las plataformas de gaming más conocidas están cubiertas con gitsy.com. Este portal permite poder comprar tarjetas de saldo a un precio descontado. Hay ofertas cada semana, pero es que además utilizando un código te da un diez por ciento de descuento directo. Y además, con vuestras compras, un pequeño porcentaje de ese dinero os lo devuelven en cashback. Además, ese esa acumulación de dinero podemos gastar donde queramos. Tenemos una plataforma vinculada a gitsy que podemos gestionar este dinero acumulado, tenemos la tarjeta de débito, pues hacer transferencias, una pasada. Así que como es un poco lioso de inicio, os traemos esta guía para que aprendáis a utilizar gitsy y la plataforma Zen para gestionar este dinerito que vamos acumulando. Así que bueno, sin más dilación, empezamos con esta guía. Y bueno, esta es la página gitsy.com. De todos modos, os voy a dejar el enlace abajo en descripción y comentario fijado, pero bueno, desde aquí tenemos una selección de ofertas de tarjeta de regalo que podemos adquirir. Vemos como, como os decía anteriormente, tenemos acceso a tarjeta de regalo de comercios generalistas como Ikea, Uber, incluso Amazon. Pero como vemos en la sección gaming, que es una sección dedicada a este sector, tenemos tarjeta de regalo para prácticamente las plataformas más conocidas, más importantes. Steam, PlayStation, Xbox, Blizzard, League of Legends y algunas otras. Y bueno, es tan sencillo como, por ejemplo, irnos a tarjeta de Steam, y aquí podemos elegir los diferentes montos de saldo que podemos adquirir. Básicamente eso funciona muy sencillamente. Nos dan un código, ese código lo canjeamos en la plataforma, y tenemos un, bueno, un saldo determinado. Vamos a comprar una tarjeta de diez euros, de veinte euros, de cincuenta euros, si queremos, y básicamente eso nos dará un código para canjearlo. Vemos aquí, por ejemplo, que de entrada, ya con la tarjeta de veinte euros, en la diez euros nos dan un cashback, un porcentaje pequeñito, dinero de vuelta que recibiremos, ¿vale? Además, si nosotros, por ejemplo, añadimos dos tarjetas, en este caso que vamos a comprarlas, ¿vale? Y vamos a la cesta, podéis utilizar mi código de descuento, llamado CHAMPE. Si ponéis CHAMPE, automáticamente os aplicarán un diez por ciento de descuento. Así que de entrada, ya nos estamos ahorrando en una tarjeta de cuarenta euros, en este caso dos de veinte, nos ahorramos cuatro euros de entrada. Eso lo vamos a dejar de pagar hoy, esos cuatro euros menos. Y además, nos darán de vuelta un euro cuarenta y cuatro euros. Y eso lo iremos metiendo en nuestra cartera que podemos ir acumulando. Ahora nos explicaré cómo funciona el tema de la cartera, ¿vale? Y bueno, es tan sencillo como confirmar y hacer el pago directamente, os va a pedir una dirección de correo electrónico, ponéis la dirección de correo electrónico y bueno, pues básicamente recibiréis desde ahí, una vez hagamos la compra, pues el recibo de la misma, ¿vale? Pero fijaos en una cosa, en Gipsy no tenemos ninguna forma de iniciar sesión, o sea, no hay una forma de crear una cuenta para tener un registro de las compras y demás. ¿Por qué es esto? Porque Gipsy necesita una plataforma aparte para poder trabajar con ella, para recibir sobre todo ese cashback. Esa plataforma es zen.com. ¿Y qué es esto? Bueno, es una plataforma de pagos, una plataforma parecido a PayPal, para que lo entendáis, un poquito así, usando como ejemplo, en la que ahí podemos acumular dinero, podemos hacer transferencias bancarias, podemos hacer un montón de cosas, incluso nos dan gratuitamente una tarjeta de débito virtual. Así que todo ese saldo que vamos acumulando en esa cuenta, luego podemos gastarlo en donde queramos, podemos comprarlo, bueno, en donde queramos, en cualquier sitio, ¿vale? Tenemos una tarjeta virtual que podemos llevar por ahí y podemos utilizarlo en comercios electrónicos, en comercios físicos, así que es bastante interesante. Sin darnos cuenta, vamos acumulando dinero y tenemos un saldo que podemos gastar en otros juegos o en otras cosas. Lo importante, lo más complicado, que nos explica mucho la página, es cómo se hace esta cuenta de zen. Lo mejor, lo ideal, es irnos a nuestro teléfono móvil y allí lo que tenemos que hacer es, básicamente, instalar nuestra aplicación. Para ello eso tenemos que irnos a nuestra tienda de aplicaciones y buscar zen.com. Esta aplicación es completamente segura, no tienes ningún miedo, es una aplicación que está gestionada por una empresa completamente fiable. Instalamos la aplicación y daremos de alta nuestra cuenta. Al ser una aplicación financiera, nos va a pedir confirmación, ciertos datos. Incluso nos va a llegar a pedir nuestro DNI, una foto de nuestro DNI, por delante o por detrás, para confirmar nuestra identidad. Al igual que pasa cuando hacemos una cuenta de PayPal, por ejemplo, para confirmarla, para recibir pagos, necesitamos confirmarla. Una vez que está la aplicación, la abrimos y elegimos zen personal. Desde aquí, nos va a pedir nuestro número de teléfono. Nuestra cuenta estará vinculada a nuestro número de teléfono. Simplemente ponemos un número de teléfono, nos va a dar un SMS con un código, metemos el código confirmación y automáticamente o bien iniciamos sesión, si la tenemos creada, o creará la cuenta desde cero. Así que vamos a hacer el proceso muy rápidamente para crear nuestra cuenta de cero. Una vez confirmado, ya hemos recibido el SMS, ahora nos pide una contraseña manual que podemos elegir la que nosotros queramos. ¿Vale? Un pequeño pin. Ya nos pedirá lo que es la verificación de identidad. Esto es simplemente ir a continuar, ¿Vale? Y nos va a pedir que, pues, hagamos una foto a nuestro DNI y luego a continuación nuestra cara. ¿Vale? Nos haga una foto a nuestra cara, ¿Vale? Para confirmar. Rakatá. Madre mía. Bueno, bien. Veo horrendo, pero eso no tiene remedio. Bueno, esto lo que va a hacer confirmar la identificación y una vez hecho esto, creará nuestra cuenta. Creará nuestra cuenta, nos confirmará que está verificado y aquí tenemos, por ejemplo, el último inicio de sesión y tenemos aquí, pues, el saldo que tenemos actualmente acumulado, que son dos euritos, no es mucho, ¿Vale? Con esta aplicación ya conseguida, ahora lo que tenemos que hacer, cuando hagamos una compra con Gipsy, para ello, volvemos al carrito y aquí ponemos nuestro correo electrónico donde recibiremos el recibo de la compra y también ese código QR. Desde aquí confirmamos. Y nos redirige directamente a la plataforma de pago. Aquí simplemente elegimos la forma de pago que queramos. Como veis, podemos, por ejemplo, utilizar también la propia aplicación de ZEN. Si tenemos saldo ya en nuestra aplicación, podemos utilizarlo para comprar más tarjetas si queremos. En este caso vamos a utilizar lo que es la tarjeta, ¿Vale? Donde nos va a hacer una devolución de este cashback que tenemos aquí. Así que vamos a introducir nuestra tarjeta de crédito y realizar el pago. Perfecto, ya hemos hecho el pago, ¿Vale? Ya tenemos la tarjeta que la tenemos en nuestro correo electrónico con su código y demás. Y una vez realizado el pago, aquí tenemos un correo de confirmación con el pago que hemos hecho, 36 euros, ¿Vale? Y falta pendiente el cashback de 1.60, ¿Vale? Bueno, primeramente vamos a obtener el código, obtenemos el código directamente, y listo, canjeamos el código, y lo que haremos es utilizar este código, que cuando lo veáis en el vídeo ya no estará disponible, ¿Vale? Iremos a la plataforma de Steam, y en Steam lo que haríamos es irnos a nuestra cuenta, haríamos a ver mi cartera, y en mi cartera iríamos a canjear una tarjeta de regalo, ¿Vale? Y ponemos el código que nos han enviado, lo canjeamos, y saldo acumulado, ya lo tenemos. ¿Y qué ha pasado con el cashback? ¿Dónde está mi dinero de vuelta? Bueno, pues nosotros directamente en nuestra aplicación de Zen, vemos en este caso cómo tenemos vinculado nuestro correo electrónico con nuestra cuenta, y automáticamente sabe que somos nosotros, y nos ha depositado directamente lo que es el cashback en nuestra cuenta. Sin embargo, la primera vez que lo hagáis, seguramente os envía un QR que os comentaba anteriormente, que tenéis que escanear en la aplicación para canjear ese código, ¿Vale? Simplemente. Y veis que ahora, pues tenemos acumulado este saldo de seis euros en la cuenta. El mismo saldo, podemos hacer lo que queramos con él, podemos hacer transferencias bancarias, incluso tenemos una tarjeta virtual, tenemos una Mastercard, con un numerito, con su fecha conocida, su CVV y demás, que podemos utilizar donde queramos. Puedes utilizar para comprarlo donde queramos, incluso fuera en la calle. Y desde aquí podemos ver el historial de las acciones. Algunos diréis, oye, el cashback no corresponde con el que ponía antes, ¿Eh? Tramposo. No, lo que pasa es que, bueno, he comprado las tarjetas de veinte, y no he grabado el proceso para enseñarnos el cashback, así que he comprado otra para enseñaros cómo funciona el proceso, pero aquí está, ¿Veis? Dos ochenta y ocho nos han devuelto un cashback de la compra de dos tarjetas de veinte de Steam. Eso, súmale a los cuatro euros de ahorro directo usando el código Champe. Así que, la verdad es que nos ahorramos bastante, bastante dinero. Y como hacemos con Steam, podemos hacerlo en el resto de plataformas también. Así que, bueno, esta es la forma más fácil de ahorrar dinero comprando videojuegos y también otras cosas. Recordad que también hay tarjetas para Amazon, por ejemplo, podéis comprar lo que queráis y ahorrar dinero también utilizando las tarjetas de regalo de esa plataforma. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad, así es como funciona esta plataforma, para que ahorráis dinerito cuando compres cualquier videojuego. Gracias, y recordad que tenéis abajo en el enlace directo a la plataforma, y no olvidéis utilizar nuestro código, código Champe, que os ahorraréis ya directamente un diez por cien. En fin, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.